¿Alguna vez ha escuchado hablar del deporte extremo slackline? Pues este consiste en usar una cinta que se engancha entre dos puntos fijos. Generalmente se atan en árboles y la persona tiene que caminar en la cinta sin ningún tipo de ayuda. Es diferente al funambulismo y cuerda floja. La cinta es elástica y le permite al deportista efectuar saltos, movimientos dinámicos, posturas de yoga o acrobacias. Existen diferentes modalidades de este deporte. También dependiendo de donde se practique es considerado un deporte extremo. Nathan Pauline es uno de los deportistas más reconocidos en esta práctica y es el poseedor del récord mundial de este deporte. Una de sus últimas hazañas consistió en caminar a más de 469 metros de altura durante el Highline Proyecto Europeo Marmout. Para poner en práctica este curioso y extremo deporte, es esencial estar sujetados de la cintura, pues en caso de perder el equilibrio así se evitan accidentes. Puede ser practicado por personas de todas las edades, incluso niños, y además brinda múltiples beneficios ya que mejora la concentración, velocidad de reacción, coordinación y seguridad. Yannori González, su mañana. Gracias. 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 Gracias.